que la puede pasar 3 3 3 y 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Giro con parciados Giro y 1 2 3 4 5 6 7 Cambio 2 3 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 Giro hasta abajo y 2 2 3 4 2 2 al revés 1 2 1 2 2 3 2 3 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16